En el año 2006, el señor Calderón decidió declarar una guerra unilateral sin consultar ni al Congreso, sin consultar ni a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, ni a los congresos locales y decidió utilizar para este tema al Ejército primero y con el tiempo también a la Marina. Usted no se ha puesto a pensar, señor García Luna, por qué una responsabilidad que la Constitución establece para la Secretaría fundamentalmente, exclusivamente, se tenga que hacer con otras instituciones, que la propia Constitución establece que en tiempos de paz no pueden estar en las calles patrullando, haciendo detenciones, investigando, combatiendo a la delincuencia. No se ha puesto a pensar si eso obedece a que su secretaría es incompetente, que no tiene la suficiente capacidad para desarrollar esa responsabilidad y por lo tanto hay que echar mano de otros, de otras instituciones. Y tal vez lo más grave es que hace poco, como conclusión de estos diálogos, el señor Calderón anunció que el Ejército y la Marina van a continuar, por lo menos hasta que él concluya, hasta el 2012, y que será una decisión del siguiente titular del Ejecutivo, qué hacer. Es decir, no hay un cambio en la estrategia, pero lo que a mí me parece que está mandando el mensaje es de que no hay confianza en la Secretaría y por lo tanto se requieren estas otras instituciones, como ya se estableció el 10 de mayo de este año, donde en materia de inteligencia se autoriza solamente establecer contacto con el FBI y con la DEA a la Sedena y a la Semar, porque no hay confianza en la Secretaría de Seguridad Pública, por parte del señor Calderón. ¿Qué se siente estar desarrollando una actividad donde se habla mucho de inteligencia y no se cuenta con el respaldo de Calderón? Porque ese se lo dio a la Sedena y a la Semar, entre otras cosas por el grado de infiltración que tiene su Secretaría. Yo quisiera concluir con una cuestión simplemente, porque me parece que estos cuatro años que hemos vivido los mexicanos son los peores años en materia de seguridad pública, y la peor noticia que tenemos es que todavía quedan dos años. Y que esto que se decía hace cuatro años y medio, de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, después de 30 mil muertos en nuestro país, muchos de hechos víctimas inocentes, me queda claro que el verdadero peligro para México se llama Felipe Calderón. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el secretario García Luna. Gracias, diputado, por sus comentarios y su pregunta. Bien, respecto a la perspectiva del uso de las Fuerzas Armadas en la actividad de seguridad pública, primero debo decirle a usted y reconozco que la Policía Federal se constituyó en gran medida con el cobijo de las Fuerzas Armadas para dar oportunidad a constituirse. Este espacio de tiempo ha permitido crear cuadros importantes para la Policía Federal. Pasamos de ser casi 11 mil policías donde estaban prestados, inclusive personal del Derecho Mexicano a la Policía Federal, ya tener 34 mil policías federales propios. Es decir, ya no tener personal militar en activo en la actividad policial como antes estaba, inclusive valores que no eran adscritos o prestados de las Fuerzas Armadas. Ya hoy la Policía Federal tiene esas capacidades propias y algo muy valioso es que se han incorporado cuadros universitarios a las tareas que yo creo que es el mayor capital que tiene hoy la Policía y a futuro México en esas tareas de investigación científica y áreas de mayor nivel de inteligencia. La segunda parte, no, señor diputado, quiero decirle a usted que hasta el día de hoy y hasta el día que el presidente se lo termine, yo tengo contacto con las agencias que corresponde a la actividad de policía, por supuesto el FBI, la DEA y más agencias en torno al trabajo de inteligencia de alto nivel. Y también comparto estos datos con nuestros colegas de defensa marina. Hay un gabinete permanente federal donde estamos todos, observamos todos en un esquema integral y el enlace y la operación hoy, le reitero, es con todas las agencias, con el FBI, con la DEA, con ICE, con colegas de España, con Colombia. Es más, ya tenemos policías adscritos en Unión Francia para el tema de Interpol, en Colombia, con la policía colombiana, en Guatemala, colegas en Estados Unidos. Es decir, con un trabajo de mayor alcance, tanto operación y confianza. Sin duda, debo decir, es un trabajo sistemático, permanente, que hay que vigilar y cuidar para que no se desvíe la actuación de la policía. Y en sentido de referéndum y compromiso de seguir sumando esfuerzo para que México tenga mejores capacidades en seguridad pública. Gracias, secretario. Por el Partido de Acción Nacional, tiene el uso de la voz el diputado Camilo Ramírez hasta por tres minutos. Gracias, presidente.